...y maltecos, sacarles una sonrisa al di... Quiero invitarlos a que se unan a mi... ...sobre gameplays... ...es un papucho... ...antes de que comencemos con... ...ah, esto es la música en los Estados Unidos... ...estas personas vienen de Suchitepec... ...eh, esto es... ...vámonos... ...eso, ¿qué es eso? ...decime, ¿qué es eso? ...puta... ...no sé, ponete a brincar... ...y... ...motivame...